Esta mañana me gustaría hablar con ustedes sobre la meditación. Y más importante que hablar sobre ella, me gustaría invitarlos a experimentarla. Y luego tendremos una oportunidad para hacer preguntas y discutir. Les hablo a ustedes como un monje. Esto quiere decir que estoy desempleado y a esta altura, inempleable. Así que voy a recurrir a la experiencia de nuestra comunidad en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas. Si hablo con ustedes sobre la meditación, pueden decir que es fácil para él, que no hay nada más que hacer todo el día. Porque si les hablo a ustedes sobre la meditación, podrán decir que es fácil para él, que no hace nada todo el día. Pero creo que puedo empezar, en cualquier modo, a ayudarte a ver cómo personas con vidas muy estresables y enfrentando todos los desafíos de las instituciones modernas y negocios modernos, Creo que puedo mostrarles cómo para personas que están muy ocupadas y trabajan mucho en el mundo de los negocios, han encontrado en la meditación algo muy importante para ellos. Antes de convertirme en monje, pasé algún tiempo trabajando en el ambiente de la banca. No pensé que me fuera a quedar en ese mundo, pero quería tener alguna experiencia sobre él. Y sí me enseñó algunas lecciones que nunca olvidé. La meditación está siendo hoy mucho más conocida y se está haciendo más aceptada en el mundo secular. Creo que hace solo 10 años, las personas en el mundo de los negocios, de la educación, incluso de las medicinas hubieran sentido muy sospechosos de hablar sobre meditación. Creo que hace solamente 10 años, las personas en el mundo de los negocios, de la educación, incluso de las medicinas, hubieran sentido muy sospechosos de hablar sobre meditación. hubiera parecido algo esotérico o algo raro y he visto el sentir y la actitud hacia la meditación cambiar muy rápidamente en los últimos años y creo que una de las razones para esto es el trabajo de un movimiento que enseña mindfulness estoy seguro que algunos de ustedes habrán escuchado hablar sobre mindfulness porque se ha vuelto muy popular en algunas instituciones seculares y creo que ha hecho un muy buen trabajo no es meditación, por lo menos no de la manera que yo se las voy a describir a ustedes hoy pero para algunas personas puede ser una excelente preparación para la meditación pero esta mañana les voy a pedir a ustedes que se zambullan directamente en la parte honda y realmente la única forma en que podemos aprender a meditar y qué es la meditación es a través de la experiencia es una de esas cosas en la vida que solamente se aprenden a través de la práctica podemos necesitar un poco de explicación o de contexto pero realmente lo aprendemos practicando la meditación en sí misma es por supuesto una sabiduría universal encontramos la meditación en el corazón de todas las grandes religiones tradicionales podemos encontrar una espiritualidad en meditación en los aborígenes australianos desde hace 40.000 años la primera referencia histórica a la meditación es probablemente de la India de aproximadamente 2.500 años antes de Cristo y la primera referencia histórica de la meditación la encontramos en la India hace 2.500 años antes de Cristo en el budismo lo encontramos 500 años antes de Cristo y en ese periodo de aproximadamente 500 años antes de Cristo un gran cambio en la conciencia mundial tuvo lugar los estudiosos le llaman a este periodo la era axial o de un eje fue un periodo a lo largo de algunos cientos de años donde la conciencia en el mundo se volvió mucho más profunda esto era la era del Buda esto era la era del Buda de los profetas hebreos de Confucio en China de Confucio en China de Lao Tzu de Lao Tzu y de los Upanishads en India y de los Upanishads en India y Platón en Grecia así que un periodo destacable donde la mente humana se volvió consciente de sí misma y de su lugar en el mundo claro que nunca podemos tener conciencia de la importancia histórica del periodo en el que vivimos porque no tenemos esa perspectiva ciertamente somos producto de esa destacable evolución de la conciencia y claramente estamos enfrentando una crisis de gran escala a nivel global no es solo una crisis financiera o política o cultural ni una crisis ambiental es también una crisis de las instituciones en el nivel más profundo hemos visto como a nivel global como las instituciones financieras estuvieron muy cerca de la desaparición y hemos aprendido de nuestros errores en esa área y la complejidad de la crisis que enfrentamos hoy creo que requiere una nueva forma de conciencia y los mejores líderes en las instituciones sociales creo que están ya conscientes de esto sea esto en las instituciones de educación, de medicina o de negocios hay una conciencia de que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente y esto es aplicable creo yo también a la religión la religión está en un tiempo de transición y de crisis la iglesia católica es muy afortunada en este momento de tener un líder capaz de ver esto y que puede ver que las cosas tienen que cambiar yo voy a sugerirles que la meditación puede llevarnos al corazón de esta crisis y no es una solución desde el exterior no podemos reducir la meditación a convertirla en algún tipo de técnica o en un producto porque es esencialmente personal puedo hablarles a ustedes sobre la meditación pero no puedo meditar por ustedes no les puedo dar la meditación la meditación es una práctica personal una elección personal pero lo que es muy destacable sin embargo es que la meditación puede ser practicada en conjunto y en el silencio y en la interioridad de la meditación algo muy destacable le sucede a las personas yo no enseño solamente como un individuo enseño meditación como parte de una comunidad una comunidad que es parte de una tradición viva muy larga pero sé por la experiencia de meditación en los últimos 30 años que la meditación crea comunidad y tiene una influencia muy real y muy perceptible sobre las relaciones humanas estuve hablando últimamente en Argentina con una persona que trabaja en recursos humanos es responsable de recursos humanos en su compañía le encanta su trabajo viaja dos semanas por mes internacionalmente tiene cuatro hijos chicos y medita dos veces por día y me estaba contando que su compañía se está expandiendo muy rápidamente es muy exitosa y se acaba de convertir en una empresa pública o sea que cotiza y dice que el eslabón más débil de su compañía son los ejecutivos dice que están todos en burnout están todos agotados y desde el director ejecutivo y desde el director ejecutivo hasta todos los que están más abajo están todos en desesperación personal y dice que le habló al director ejecutivo sobre esto y le habló sobre la meditación y el director ejecutivo le dijo excelente tengamos un seminario sobre balance, integración, armonía y técnicas para gestión del tiempo y técnicas para gestión del tiempo comunicación dentro de la compañía pero no hable de meditación porque la gente no tiene tiempo para meditar así que bueno ustedes saben mejor que yo cómo es el mundo de los negocios pero desde mi visión necesita líderes que pueden ver desde esta dimensión de la crisis pero desde mi visión necesita líderes que pueden ver desde esta dimensión de la crisis cuando digo que la meditación es una sabiduría universal cuando digo que la meditación es una sabiduría universal ¿qué es esa sabiduría? es la antigua sabiduría que nos dice que la verdad última que el ser humano busca solo se encuentra adentro de nuestros corazones y la tradición cristiana san Agustín decía si lo puedes entender no es Dios y que debemos movernos desde la mente hacia el corazón para poder mantenernos conectados a esta realidad última que llamamos Dios o como otro gran místico de nuestra tradición dijo o como otro gran místico de nuestra tradición dijo no podemos conocer a Dios con el pensamiento sino a través del amor así que para comprender la meditación tenemos que hacer esta distinción entre la mente y el corazón con la mente estamos bastante familiarizados y en nuestra cultura creemos en entrenar la mente creemos en el pensamiento claro, en la toma de decisiones racional sabemos que la mente puede confundirse o estar distraída y cuando está en estado de agitación no tiene la claridad que necesitamos para tomar, para realizar juicios claros y sabemos que el estrés, que es esa enfermedad moderna, afecta a la mente de manera inmediata y también sabemos que el estrés, en el nivel mental, tiene un impacto directo en nuestra salud física también muchas de nuestras enfermedades físicas están relacionadas con el estrés y entonces que pasa con el corazón el corazón es un símbolo universal, espiritual no es un símbolo de emoción o de romance es un símbolo de integridad de completitud del centro de nuestra humanidad es el lugar donde el cuerpo, el alma y la mente se encuentran y esto se refleja en nuestro lenguaje, decimos hablo desde el corazón o estoy poniendo mi corazón en este trabajo así que el corazón es un símbolo de la persona completa operando de una manera integrada y equilibrada y la sabiduría práctica de la meditación es unir la mente y el corazón porque una mente operando sin el corazón, opera inadecuadamente y creo que es por esto que hay tanto interés en el despertar, en el despertar, en el corazón de esta disciplina en nuestro tiempo moderno y nuestra propia tradición cristiana también tiene esta sabiduría de la meditación yo la enseño desde mi tradición monástica que se remonta al siglo II o III ayer enseñando en una iglesia en Montevideo di un breve resumen sobre las enseñanzas de Jesús en cuanto a la oración porque a mí me parece muy claro que Jesús era un maestro de contemplación cuando recen, vayan a su cuarto interior, decía cierren la puerta y recen a su padre que está en ese lugar secreto cuando recen, no usen muchas palabras, decía cuando recen, dejen a un costado sus ansiedades no estén preocupados con qué es lo que van a comer o qué es lo que van a vestir cuando recen, estén atentos, pongan su atención en el reino de Dios en los negocios siempre están ustedes tratando de definir cuáles son sus prioridades claro que las prioridades de sus negocios son parte de las prioridades mayores en su vida sus prioridades incluyen su familia, sus niños, su salud y su significado espiritual así que Jesús nos da una prioridad del más alto nivel y también nos dice estén en el momento presente no estén preocupados con lo que va a suceder mañana así que podemos ver que nuestra propia tradición cristiana tiene los cimientos en Jesús y en la sabiduría práctica de estos monjes antiguos los monjes antiguos no eran teólogos en el sentido en que hablamos comúnmente no eran sacerdotes pero estaban enfocados y su principal prioridad era buscar a Dios y hicieron de la oración su principal prioridad pero eran gente práctica y el primer problema que descubrieron que tenían que administrar o manejar era su mente que el estado de tu mente puede impedirte, puede bloquear que tú puedas entrar a esta parte profunda de tu corazón y creo que cuando meditemos dentro de unos minutos todos vamos a descubrir eso lo llamamos distracción bueno muchas personas se desilusionan cuando ven lo distraídas que están pero yo espero que ustedes van a estar encantados en descubrir lo distraídos que están porque es el primer paso para ir más allá de la distracción si nosotros no estamos conscientes de que estamos distraídos entonces permanecemos en un estado de distracción que puede ser muy peligroso vivimos en una cultura muy distraída estamos saturados de medios sistemas de mensajes de todos los sitios web es por eso que el primer paso en el viaje de la meditación es apagar el celular durante el tiempo de la meditación estos monjes antiguos nos ofrecen un sistema muy práctico y muy sencillo de meditación que nos ayuda a movernos a través de la distracción y hacer ese viaje esencial humano hacia la completitud hacia el corazón y este es un método porque no creo que la palabra técnica sea muy apropiada prefiero la palabra disciplina bueno eso es porque yo enseño la meditación como una práctica espiritual bueno pero al principio no importa como ustedes lo llamen lo importante es la práctica lo que ellos recomendaban era tomar una única palabra o frase corta y repetirla continuamente en la mente y en el corazón así que nos sentamos estamos quietos cerramos nuestros ojos y empezamos a repetir en silencio nuestra palabra que frecuentemente es llamada mantra elegir la palabra es muy importante porque queremos conservar esa palabra durante toda la meditación y de día en día y de día en día esto permite que la palabra se hunda más profundamente en nuestro corazón y continúe su trabajo durante el resto del día yo recomendaría que esto se convirtiera en una práctica diaria de hecho en una práctica dos veces por día les recomendaría 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche aunque eso es un desafío para todos nosotros estoy seguro de que cambiaría sus vidas pero no van a hacer eso solamente porque yo se los recomiende pero ayuda a tener a otros como testigo a alguien que puedan confiar uno de los amigos de nuestra comunidad es un hombre que se llama Ray Dalio es el fundador de uno de los hedge funds más exitosos cree él del mundo que se llama Bridgewater en Connecticut y dio una charla para él hace poco en la universidad de Georgetown sobre la meditación donde va el padre Lawrence a estar enseñando un curso en la maestría el próximo mes Ray Dalio es un hombre muy ocupado Ray Dalio es un hombre muy ocupado Ray Dalio es un hombre muy ocupado y un individuo muy enfocado y dijo algo muy interesante al principio de su charla sobre cómo entró en las finanzas al principio no fue para ganar dinero sino porque le gustaba y estaba fascinado por el trabajo pero sucedió que tuvo mucho éxito y mucha gente vino a esta charla solamente para estar cerca de este ícono del éxito y creo que todos se sorprendieron un poco cuando él dijo estas palabras cualquier éxito que haya tenido en mi vida se lo debo más que nada a la meditación bueno eso es algo bueno de escuchar si uno quiere enseñarle la meditación a estudiantes de negocios que quieren ser exitosos y van a pensar bueno si medito me voy a convertir en alguien como Ray Dalio pero creo que hay un significado más profundo en lo que él está diciendo mientras hablaba describió cómo era su práctica de meditación que es la que yo les acabo de explicar y dijo a veces cuando medito entro en este espacio de mi mente sumamente claro y estoy diciendo mi mantra y me vienen unas ideas espectaculares veo cómo puedo resolver algunos de mis problemas siento este espacio sumamente creativo y mientras lo escuchaba yo pensaba no pensé que había entendido lo que era la meditación y ahora les está diciendo que esto es solo sobre tener buenas ideas pero luego dijo sin embargo en ese momento tengo que dejar a un lado mis buenas ideas y volver a mi mantra lo entendió y les digo que él entiende mejor la oración contemplativa que muchos monjes que yo conozco no es una persona muy religiosa no es una persona muy religiosa pero entiende bien la naturaleza de la contemplación la meditación no es lo que ustedes piensen dejamos a un costado los pensamientos incluso los buenos pensamientos la meditación no es anti intelectual la meditación no es anti intelectual encontrarán que su mente está más clara y es un mejor instrumento para tomar decisiones como resultado de la meditación de la misma manera que ustedes encontrarían que su cuerpo estaría en mejor estado y sería un mejor vehículo de comunicación si hicieran ejercicio tengo otro amigo que es una persona más religiosa y un católico muy fuerte un católico bastante ferviente su nombre es Peter Ng y es director gerente de la organización de inversiones para el gobierno de Singapur es una de las organizaciones mundiales más exitosas en riqueza soberana hace unos veinte o veinticinco años estaba en una carrera muy exitosa tenía una esposa maravillosa niños felices y saludables ninguna ansiedad material pero la vida era incompleta tenía fe pero le faltaba algo y luego su esposa de hecho encontró uno de nuestros libros sobre meditación y lo llamó a su oficina y le dijo encontré lo que estabas buscando y empezaron a meditar juntos pero ella era más regular y disciplinada que él pero él era el organizador así que me invitó a Singapur en mi camino a algún lado di una charla en su parroquia realmente estuvimos todos muy sorprendidos de la cantidad del gran número y de la gran respuesta y bueno cuando me iba le dije bueno Peter vas a tener que empezar un grupo de meditación ahora nosotros trabajamos especialmente con grupos de meditación semanales hay seis o siete grupos en Uruguay y me miró porque realmente no estaba esperando que yo le dijera eso y luego me dijo estaba muy sorprendido que lo dijiste porque no estaba meditando dos veces al día cada día bueno y más tarde me dijo que había estado muy sorprendido porque él no estaba meditando dos veces una vez o dos veces por día pero sabía que teníamos que responder a esta expresión de interés y entonces él decidió que si iba a tener que enseñar meditación tendría que practicarlo adecuadamente así que organiza su tiempo con mucha disciplina y ahora está en nuestro consejo directivo y últimamente le pidió el primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew que le enseñara a meditar y esto se hizo público y esto se hizo público así que se ha convertido en un maestro de meditación en el mundo financiero muy conocido así que menciono estas personas exitosas y hay muchos otros que podría mencionar esto es solamente para sugerirles que esto es algo que se puede integrar en una vida ocupada claro que depende de que ustedes quieran hacerlo o sientan que es necesario hacerlo pero solamente quería ilustrar el hecho de que sí es posible y antes de irme me gustaría dejarles un librito que hemos producido para el mundo de los negocios con algunas reflexiones de Peter Inge, de Ray Dalio y también con otro de nuestros líderes Sean Hagan Sean Hagan que es director del Fondo Monetario Internacional que me advirtió que me advirtió tené cuidado en qué países hablas sobre el FMI pero no me parece que ustedes estén muy asustados del FMI en Uruguay bueno eso es todo a forma de introducción así que me gustaría sugerir ahora que tomemos unos minutos para meditar juntos y luego tendremos algún tiempo para discutir